Hola, soy Alejandro y hoy os voy a hablar sobre el kart. Vale, pues el kart está compuesto por chasis, volantes, geometría, asiento, motor y palones y ruedas. Vale, pues lo que lleva esta rueda es un buje, lleva una llanta y la rueda. Esto de aquí es el disco de freno, que va por unas pinzas de freno y que todo esto va a dar a una bomba del freno. Y este es el pedazo del freno. Esto de aquí es el tubo de escape. Este es el motor. Esto de aquí es una bujía, que lo utilizan solo los motores de gasolina. Esto de aquí es la bomba de gasolina. Esto de aquí es la cadena, catalina. Y este de aquí pequeñito, esos son los piñones. Esto de aquí es el doble embral, que está aquí atrás. La toma de aire. Y este es el pedal del acelerador. El pedal del acelerador lleva este cable, que va todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y que va a dar aquí. Y esto se mueve al carburador. Esto todo de aquí era la geometría. Esto de aquí, la dirección, que va con este volante de aquí, que va conectado, que va enganchado aquí. Este es el depósito, que lleva a la mezcla, que está compuesta por gasolina y aceite. Estos de aquí son los faldones, el chasis, que es todo, el morro, el alerón delantero, y los faldones laterales, que es este y aquel de allí. Y ya está.